Continuamos con más de Noticiero Benevisión y a través del programa de lenguas locales que busca preservar la identidad de los pueblos en todo el mundo, la empresa Microsoft invirtió en la creación del primer diccionario en Guayunayqui, lengua oficial de la etnia Guayú. Elianta Quintero nos dice que este instrumento forma parte de uno de los grandes logros de la Fundación Guayú Tayá, cuya presidenta es la actriz y modelo Patricia Velázquez. Una alianza de corazones grandes, 10 años se tiene la Fundación Guayú Tayá trabajando en la Guajira buscando mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Su programa de tecnología Guayú contó con el espaldarazo de la Dirección de Responsabilidad Social de Microsoft, quienes, junto a destacados lingüistas de la Universidad del Zulia, dieron vida a este diccionario tecnológico. Es un gran paso para la preservación del dialecto Guayú, imagínate, somos el programa piloto mundialmente de Microsoft, tres años trabajando con los lingüistas y la Universidad del Zulia en conjunción para que exista un dialecto tecnológico dentro del idioma Guayú. Hemos construido 2.200 términos de computación y áreas relacionadas, como matemática, por ejemplo, para poder hablar de estas cosas en Guayú. El proyecto hay que ver no solamente como el aporte del diccionario, sino que inclusive la posibilidad de que se desarrollara una metodología que puede permitir que la lengua Guayú siga creciendo y deje de ser exclusivamente una lengua, como dicen ellos mismos, poética y de pastores. El derecho universal de aprender en su propia lengua se consolida, afianzando la capacitación tecnológica que titánicamente la Fundación siembra en cada niño que incorpora el sistema educativo, en un lugar remoto donde el Internet es tan escaso como el agua y cuyo espacio es calificado por la UNICEF como el segundo lugar más pobre de América Latina, después de Haití. Para presentar nuestra cultura, enviarla a otros países, así, para que conozcan nuestra cultura y nuestra economía. Y afianzar su dialecto. Pero nos toca ahora pulsar qué tanto han aprendido nuestros niños de este diccionario de computación en Guayunarque. Caritza, 10 años, acaba de pasar a quinto grado. Caritza, ¿cómo se dice computadora en Guayunarque? Computatorra. ¿Y teclas? Ajutia. ¿Y mouse? Cocoche. Estos son los niños. Vean qué ha pasado con sus mamás. Yo no sabía lo que era una computadora. Yo, claro, en Guayunarque se habla, pero escribirlo no lo sabía. Yo tengo un blog, ahí tengo todo lo que es de mi tejido, bolsos, sandalias, cintillos, salsillos. ¿Y el blog lo hiciste tú? Sí, ese blog lo hiciste yo. Los Guayú, hombres y mujeres de sol, viento y arena, de pastoreo y artesanía, la etnia más grande de Venezuela y una de las pocas en Latinoamérica que ha logrado preservar su cultura. En todo el mundo, 5.000 millones de personas no tienen acceso a la tecnología. Paralelamente, la UNESCO asegura que para finales de siglo, la mitad de las 6.000 lenguas que se hablan en todo el planeta pueden desaparecer. De esas, el 96% son habladas solo por el 4% de la población mundial. Que no estén en estas estadísticas los Guayú es la meta. Que su lengua permanezca en el tiempo como patrimonio cultural de la humanidad. Con la inclusión digital y la alfabetización tecnológica, el idioma Guayunaiki se consolida y expande, logrando cerrar la brecha entre la cultura Guayú y la cultura occidental. Inclusión tecnológica que continuará afianzándose aún más, porque este diccionario Guayunaiki no quedará solamente en físico. ¿No es así, señor Gerardo? Ciertamente. Buenas noticias para Venezuela y la comunidad Guayú. En los próximos tres meses estaremos liberando, en conjunto con la Fundación Guayú Tayá, una versión en línea del diccionario en la cual cualquier persona podrá acceder a través del internet al diccionario, podrá tener imágenes y eventualmente sonido y video asociado a cada una de las palabras del diccionario. Nuestros proyectos están yendo un poco más allá, a través de la alianza que tenemos ya con Microsoft, una alianza que ya tiene más de cuatro años, vamos a ir a otro tipo de proyectos. Uno de esos proyectos tiene que ver el Hub Translator, es un traductor, es un software que va a permitir traducir cualquier software o cualquier página web que está en internet de lengua español o de lengua inglesa, la vamos a llevar al Guayunaiki de manera automática. Al igual que el apoyo que ha brindado la Fundación Guayú Tayá, Microsoft tiene presencia en más de 45 países de América Latina y el Caribe. En Venezuela aplican tres grandes programas que en cinco años han beneficiado a más de un millón de personas, haciendo aportes de tecnología productiva con sentido social y al servicio de los pueblos, respetando idiosincrasias y preservando sus costumbres. Esta alianza ha logrado poner a esta cultura ancestral al servicio del futuro, del Guayú y el Alijuna, como llaman a quien no pertenece a la raza, demostrando que somos un país de emprendedores, de riquezas naturales y humanas incuantificables. Gracias. Demasiado feliz. Gracias.